Durante este miércoles las olas del Golfo de México arrojaron a la costa de Tonalá los cadáveres de los migrantes hondureños que murieron ahogados, incluidos la de un menor de tres años de edad y una mujer embarazada. En Cozolacaca y Sayula de Alemán aseguraron 57 migrantes, entre los que hay seis menores de edad, originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú. Estos operativos de rescate humanitario estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Una joven original de Coaxacualcos, identificada como Michelle Viviana Segovia Andrés, estaría desaparecida desde hace más de cinco meses en Playa del Carmen, Quintana Roo. Sin embargo, este hecho fue reportado hasta el pasado lunes 23 de mayo. Una menor de siete años de edad, identificada como Yajana Matilde Bouchot Baltazar, fue reportada desaparecida a la tarde de este martes en el municipio de Las Chuapas. Supuestos hombres armados movilizaron la mañana de este martes a elementos de la policía municipal al darse el reporte de la presencia de un comando delincuencial que merodeaba la entrada principal al fraccionamiento Soto Inés. El conductor del taxi 509 de Acayucan presuntamente arrolló y agredió golpes a un soldador que transitaba en su motocicleta en las inmediaciones de la colonia La Altad, en Soconusco. En las inmediaciones del barrio Zapotal, en Acayucan, desconocidos arrojaron un artefacto casero explosivo contra una vivienda que sería del dueño de una agroveterinaria. Daños materiales cuantiosos es el saldo de un choque por alcance y posterior volcadura que se registró sobre la autopista 145 Latina Jacozolecaque entre Acayucan e Isla. La Secretaría de Seguridad Pública informó la tarde de este martes sobre la detención de tres presuntos secuestradores quienes mantenían en cautiverio a 11 personas extranjeras, entre ellas cuatro menores de edad en Catemaco. Una pequeña de tan solo seis años de edad perdió la vida al interior del Hospital Regional General Nº1 del IMSS en Orizaba luego de que cayera accidentalmente y se ahogara en una alberca asentada en el patio de su domicilio ubicado en las inmediaciones de la localidad Buenavista.